Gracias. Esta es la efeméride de un 30 de abril. En 1962 nace Claudio Morresi. Fue un futbolista argentino que jugaba como volante ofensivo, nacido en las inferiores de Huracán. Hasta febrero del 2014 se desempeñó como secretario de Deporte de Argentina. Trayectoria Huracán River Plate, Independiente Santa Fe de Colombia, Vélez Árfil, Santa Laguna de México y Platense. Con los millonarios ganó torneo de primera división de AFA 1986, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986, una Copa Interamericana 1987. En 1957 nace Héctor Miguel Celada. Es un campeñaba como arquero. Su primer equipo fue Rosario Central, luego Atlante y América de México. Con América ganó tres campeonatos de primera división y con la selección argentina el Mundial México 86. Distinción, mejor portero primera división en México años 83, 84 y 85. En 1930 nace Nelson Martínez, el poeta de la zurda. Fue un jugador argentino, jugaba de delantero o enganche. Uno de los jugadores más brillantes que dio el fútbol del Chaco. Trayectoria comenzó su carrera en regional, pero fue también gran figura de Sarmiento de resistencia Chaco. Luego Ferrocarril Oeste y Douglas Hayes. Luego volvió a la provincia donde jugó hasta su retiro a los 41 años. Falleció a los 91 años. En 1992 nace Andrés Ter Stegen. Es un futbolista alemán, juega como portero y su equipo actual es el club Barcelona de España. Debutó en Borussia Mönchengladbach. Con Barcelona logró un total de 15 títulos, entre ellas Primera División, Copa del Rey, Supercopa de España, Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de Europa, Copa Mundial de Clubes de la FIFA y Copa FIFA Confederaciones. Con su selección ganó Europeo Sub-17 en el año 2009. Representó a su país en el Mundial Rusia 2018. En 1996 nace David Campuzano. Es un futbolista colombiano. Se desempeña como medio campista y su equipo actual es Boca Junior. En su país se puso la casaca de Deportivo Pereira y Atlético Nacional. Con Atlético Nacional ganó una Copa de Colombia 2018. Con el equipo Genéis ganó Copa de la Liga, Supercopa Argentina, Superliga Argentina y Copa Argentina. En 1962 nace Walter Garguini. Es un futbolista argentino. Debutó en Huracán de Trelew. Luego Ferrocarril Oeste, Chaco Forever. Paz Janina de Grecia. Racing de Trelew. Club Alvarado. Germinal de Rawson. Y terminó su carrera en Huracán de Trelew. Campeón con Ferrocarril Oeste. Torneo Nacional de AFA 1984. Y por último en 1996 nace Augusto Batalla. Es un futbolista argentino. Se desempeña como arquero en San Lorenzo de Almagro de Argentina. Debutó en River Plate. Luego Atlético Tucumán Tigre. En Chile, Unión La Calera y O'Higgins. Con la banda roja ganó dos Copas Argentina, una Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanos. Una Copa Libertadores y una Copa Surulla Bank. Y con la selección argentina ganó el Sudamericano Sub-17 en el 2013 y un Sudamericano Sub-20 año 2015. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. ¡Gracias!